Bien amigos, llegamos ya a la parte final de Iduma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes tenemos una cita junto a ustedes llevándoles lo mejor del panorama deportivo, regional, nacional e internacional. Alberto, dos conjuntos son los que nos faltan por repasar en este viernes edición especial de lo que es el béisbol venezolano. Hablamos en este momento de las Águilas del Zulia. Las Águilas del Zulia con muchísimas notas importantes de cara a lo que serán sus entrenamientos. En el día de hoy, 21 de septiembre, ya han iniciado sus entrenamientos en la granja. Por supuesto, doctor Luis Rodolfo Machado Borges, ubicado en el kilómetro 23 de la vía Perijá en el estado Zulia. Sí, lo primero que tenemos que decir es que el pelotero norteamericano, el señor Darren Mastroianni, actualmente ficha de los Twins de Minnesota, ya está confirmado que vendrá con las Águilas del Zulia y estará por tercer año consecutivo con este importantísimo equipo. Así que ya comienza a estructurarse lo que es la importación de las Águilas del Zulia, que tiene un equipo de lujo en el papel, un bullpen increíble entre importados y criollos. El equipo de las Águilas del Zulia pinta como el equipo con el mejor picheo en nuestra pelota. Sí, coincido plenamente contigo. Creo que las Águilas del Zulia han hilvanado un muy buen conjunto a nivel monticular, tanto en sus abridores, ya está confirmado Alexander Torres, de igual manera Wilfredo Buscán, Adil Portillo estará abriendo ocasionalmente y será más utilizado en torno a lo que será su trabajo como revista. Sí, efectivamente, junto a lo que puede hacer Austin Bivens, de igual manera Joshua Smith y Dwayne Polo, creo que las Águilas consiguen este año lo anhelado, un cuerpo de picheo que puede hacer el trabajo y de qué manera. Así que las Águilas del Zulia, hablábamos de Darren Mastroian y está en Minnesota en este momento en la Gran Carpa, donde tiene promedio de 2.48 con 3 bases robadas, 21 anotadas y 17 fletadas. Arribará el 10 de noviembre para sustituir a Justin Henry, quien lamentablemente tendrá que irse por compromisos personales ya adquiridos previamente junto y habían manifestado, por supuesto, a la directiva Zuliana. Sí, señor, y compromisos personales también ha manifestado el señor Luis Dorante, flamante nuevo manager de las Águilas del Zulia, quien se reportará 3 días antes del inicio de la temporada, el 8 de octubre, a lo que es su equipo Águilas del Zulia. También tenemos que citar palabras del director, del gerente de las Águilas del Zulia, el doctor Ruperto Machado, quien decía lo siguiente, ya teníamos el boleto reservado para el 1 de octubre, él me llamó y me pidió unos días para atender asuntos personales, así que Luis Dorante le ha dicho esto al dueño de las Águilas del Zulia, a su gerente general, y lo va a esperar hasta el 8 de octubre para integrar lo que es todo el trabajo de las Águilas del Zulia. Esto no puede ser positivo por un equipo, un equipo tiene que estar con su manager mucho antes del inicio de la temporada. Ya ha sucedido, en el pasado ya ha sucedido, claro, no es lo ideal, no es el deber ser. Sin embargo, todos conocemos a Luis Dorante, ya él conoce, ha hecho un trabajo previo, estudiado a cada uno de sus jugadores en los diferentes circuitos donde están en este momento llevando a cabo su accionario, y bueno, creo que Luis Dorante ya va a tener una idea bien clara y tiene un cuerpo de trabajo, por supuesto, bien interesante, junto con Alberto Andrade, con Lixon Nava, con Leonel Carrión y compañía, que van a estar llevando los entrenamientos desde el día de hoy. También José Pirela ya llegó esta semana a Maracaibo, y bueno, se va a estar uniendo muy pronto a lo que serán los entrenamientos del equipo de las Águilas del Zulia. Hay que llamar la atención de esto, preocupa al estado en el que se encuentra en este momento el estadio Luis Aparicio del Grande de la ciudad de Maracaibo, está un estado, hay que decirlo, deplorable, así que un llamado a las autoridades que rigen el deporte en el estado de Zulia, en nuestro país, para que tomen cartas en el asunto, los venezolanos merecemos un béisbol de calidad, un estadio de calidad. El nivel del terreno está muy bien, hay que decirlo de esta manera, el campo de juego está muy bien, no así, lo que son los clubhouse, sobre todo el visitante está en un estado deplorable, así que instamos, por supuesto, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, a que un esfuerzo, junto con la directiva de las Águilas del Zulia, y para la fecha tope, 16 de octubre, esté el estadio en óptimas condiciones para vivir, por supuesto, una nueva temporada del béisbol venezolano. Amigos, antes de despedirnos, vamos a hablar, por supuesto, aquí lo tenemos, del equipo de la Isla de Margarita, de los Bravos, quienes ya tienen a Marcel Prado y a Luis Chirino, entrenando con el equipo. Marcel Prado, otro ahora jugador de las Águilas del Zulia, fue vital en el bullpen la pasada temporada, Luis Chirinos, a quien tuve el placer de observar en el estadio Luis Aparicio del Grande, a punto de lanzar un juego sin ir ni carreras ante las Águilas del Zulia, un abridor que va a brindar muchísimas entradas a lo que será el manager Hensley Mullins. Sí, señores, repetirá el señor Hensley Mullins con el equipo de Bravos de Margarita, el instructor de lanzadores será el señor Calvin Maduro, quien no estuvo presente en el primer día de prácticas de este importantísimo equipo, pero está por reportar su equipo, y el señor Julio Viñas se mantendrá como manager interino, mientras se reporta el ya mencionado Hensley Mullins, culminando su labor como coach de bateo de los Vos Bouncers del equipo AAA de los gigantes de San Francisco. Sí, señores, en las grandes ligas en este momento con los gigantes de San Francisco, el señor Hensley, el Bambam Mullins, así que bueno, vamos a estar bien pendientes, Buf Munzer, por cierto, ha sido firmado por el elinco de los Bravos de Margarita, este lanzador quien tuvo una gran carrera con el equipo de Minnesota, lamentablemente las lesiones, luego de haberse sido sometido a una cirugía, Tommy John lo sacaron por un tiempo del béisbol este año, vio acción con el Fresno, sucursal AAA del equipo de los Bravos de Margarita, un equipo de los Bravos que ya cuenta con René Reyes, está muy pronto a contar, por supuesto, con todas sus figuras, esperando lo que será el aporte, por supuesto, de Fran Díaz, al igual que de Maxi Ramírez, y compañeras, el equipo de los Bravos tiene argumentos para este año, yo creo que la clasificación se les va a hacer posible, Henry Blanco lo veíamos en pantalla, también va a estar desde el primer día, así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda ocurrir con los Bravos de Margarita. Queremos enviarle un saludo a su fanaticada y recordarles que tienen que ligar a su equipo para que mantengan esa franquicia en la isla, para que Margarita se establezca como una franquicia béisbolística y se mantenga este importantísimo equipo Bravos de Margarita, su gerencia se ve que ha hecho inversiones importantísimas para llevarse un campeonato y para entregarles a ustedes esa inspiración para ser fanáticos de este importantísimo equipo, así que señores en Margarita un abrazo y apoyar a su equipo Bravos de Margarita. Sí señor, dicho esto amigos nos vamos a despedir por el día de hoy, ha sido un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles este programa especial, segunda entrega sobre el béisbol profesional venezolano que ya calienta motores, el próximo 11 de octubre se vivirá la fiesta nacional en los diferentes parques y ciudades de nuestro país, así que dicho esto nos despedimos por el día de hoy, como siempre ha sido un placer en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma en esta presente edición de Idioma Deporte, feliz fin de semana, tengan todos ustedes. Feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.